actualmente ya inició el mega hand de iluvium en este mega hand vamos a tener 550 iluvium en premios para toda la comunidad quienes participen y quienes vayan cumpliendo obviamente los requisitos necesarios para participar tenemos que tener muy en cuenta que aquí vamos a ir consiguiendo tickets los cuales nos van a ayudar a ingresar a cada una de estas loterías donde vamos a tener la oportunidad de ganar diferentes premios en el b siendo el premio más alto 150 y el b para solamente un ganador esto tenemos que tenerlo súper en cuenta ahora les voy a mostrar aquí en detalle cuáles serían las competencias en este caso tenemos desde tier 0 que sería la más básica donde vamos a tener 30 ganadores vamos a tener que capturar al exalted air pitch para que lo tengas muy en cuenta anotar el nombre ver que sea de tier 0 y de esta manera 30 personas van a estar ganando la lotería de 1.25 y el b actualmente 1.25 el b equivalen a 110 dólares así que tenemos que tener en cuenta que 30 personas se van a estar llevando este premio y también tenemos que tener muy en cuenta que tenemos hasta este próximo 30 de junio para completar toda la mayor cantidad de tickets posibles y de esta manera lograr ganar alguno de los premios ahora continuamos con el tier 1 el cual le va a dar a 25 jugadores la oportunidad de ganar 2.5 y lo vio en este caso vamos a tener que capturar a acción en las mazmorras de tier 1 por lo cual no pierdan más tiempo y comiencen a jugar en este caso el premio para los 25 jugadores en tier 1 va a ser de 220 dólares aproximadamente al día de hoy siendo 25 y lo vio un para cada uno de los ganadores ya vamos por la mitad en este caso las mazmorras de tier 2 y por aquí podemos ver 7.5 y lubium para cada uno de los ganadores vamos a tener 10 ganadores tenganlo súper en cuenta y en este caso en las mazmorras tier 2 vamos a tener que capturar al relentes en berlin actualmente estos 7.5 y lb equivalen 660 dólares al momento que estamos grabando tenganlo en cuenta estamos a 3 de junio nos faltan bastantes días para que se acabe el evento y desde ahí ver quiénes vayan a ser los ganadores ahora continuamos con la de tier 3 donde ya los premios comienzan a ser mucho pero mucho más interesantes pero al mismo tiempo son mucho menos los ganadores así que tenemos 20 y lb para 5 personas los cuales logren capturar a malura y estos 20 y lb estarían equivaliendo en estos momentos a 1700 dólares un poquito más incluso entonces bueno estos 20 y lb se los van a poder llevar 5 ganadores los cuales estén jugando consiguiendo los personajes los tickets y de esta manera lograr ganar los sorteos y ya estamos llegando a lo que serían los últimos dos tiers en este caso tier 4 62.5 y lb una locura vamos a tener que capturar a blaze knight y en este caso vamos a tener solamente dos ganadores tenganlo en cuenta cada vez se va a hacer mucho más complejo para los que son nuevos probablemente vamos a acceder algo más por acá y así es que juegas muchas horas vas a poder acceder al malura al plus night y finalmente a los visto que aún no lo vemos así que 62.5 y lb estarían equivaliendo a un poco más de 5.500 dólares en estos momentos y tenemos que tener en cuenta que esto sólo va a ser el premio para dos personas en todo el juego y finalmente llegando al tier 5 el tier más complicado solamente un ganador en este caso por 150 y lb de premio una verdadera locura tenemos que capturar a ofisto así que ahora vamos a venir por acá 150 y lb en este caso equivalen en estos momentos a 13 mil dólares tenemos que tener en cuenta que esto solamente se lo va a llevar un jugador por lo cual si es una cifra bastante alta pero al mismo tiempo es bastante difícil de conseguir les recuerdo que esto van a ser una lotería y por cada uno de estos personajes que ustedes capturen en el tier correspondiente eso es súper importante en los vistos tienen que ser del tier 5 blazen de tier 4 malura de tier 3 relente les emberlings de tier 2 axodon de tier 1 y el exalted airfridge de tier 0 cada uno de estos va a ser un ticket y van a poder participar en la lotería básicamente que acabamos de ver así que ya lo saben el mega hunt va a estar disponible todo este mes 550 y lb en premios para toda la comunidad por aquí tenemos que tener algo súper en cuenta las reglas del evento las reglas del torneo por aquí las tenemos en pequeñito y nos dice que cada iluvial que estemos capturando va a corresponder a un ticket para cada tier correspondientes básicamente lo que les acabo de decir uno fisto de tier 5 equivale a un ticket para entrar a la lotería e intentar ganar esos 150 y lb pasa lo mismo con todos los demás tiers y obviamente van aumentando los ganadores aquí la segunda de las reglas dice que sí o sí tienen que ser capturados los personajes no funciona si es que son fusiones y es que son comprados o si es que son tradados por el marketplace tengan los súper en cuenta este es un evento directamente para que todos estemos jugando y de esta manera podamos ganar diferentes premios otra regla súper importante es que no solamente nos va a valer con capturarlo y tenerlo sino que tenemos que tener el personaje en nuestra billetera para el momento del snapshot final lo cual va a ser el día 30 de junio creo que a las 8 de la noche vtc para que lo tengan súper en cuenta en ese momento ustedes tienen que tener toda la mayor cantidad de personajes para que puedan participar de los sorteos y bueno por aquí finalmente tenemos la última de las reglas que tienen que capturar los personajes en el tiempo indicado esto quiere decir desde el primero de junio al 30 de junio los que capturaron antes no valen y los que capturan después obviamente tampoco y que tenemos un mes bastante intenso para competir por 550 y lb recuerda que actualmente el juego ya lo podemos jugar sin ningún requisito previo simplemente debes descargarlo desde tu cuenta de epic games y comenzar a jugar y bueno ya tenemos todos los conocimientos acerca del mega hand y estamos listos para jugar pero tenemos dos versiones del juego que podemos hacer y bueno por aquí tenemos una imagen que enviaron por el disco y básicamente nos muestran las dos versiones del juego a la versión pública y la versión de testnet y nos recalca que la versión de testnet siempre se le van a estar agregando algunas nuevas características se van a estar probando cositas y nos dice que en ambos juegos vamos a poder ganar puntos para el airdrop de todas maneras yo les recomiendo jugar la versión pública a la versión normal ya que de esta manera vamos a poder estar al día con todos los eventos y no tener ningún problema en el futuro por aquí estamos en mi cuenta de epic y como podemos ver tengo ambos juegos instalados ambos los tengo actualizados pero actualmente el que estoy jugando y el que voy a jugar en las próximas jornadas es el iluvium normal tenganlo muy en cuenta y bueno justo antes de terminar venimos por aquí al twitter de iluvium y podemos ver que como es de torneo ya lleva dos días funcionando podemos ver que ya hay 55 tickets que se han conseguido diferentes jugadores obviamente para esta lotería de 150 y lb así que bueno ya varios ya están capturando a ofisto va a ser extremadamente complicado quedarse con esos 150 y lb y ya vamos a ver qué jugador se los termina llevando les recuerdo que tenemos seis diferentes tiers diferentes premios para todos los jugadores desde 1.25 y luvium hasta 150 así que no pierdas la oportunidad de ganar diferentes previos aquí en iluvium nos vemos